¡Muy buenas a todos chicas y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el penúltimo capítulo de Watashi y Tenshin. Dios, el penúltimo. Es que ya no queda nada. Perdón, es que estoy ahora mismo comiendo. Tengo mi plato a la izquierda del ordenador. Estoy grabando y estoy bebiendo, porque tengo muchas cosas que hacer hoy y no tengo tiempo, así que tengo que grabar rápido. Pero si escucháis el plato de fondo, ¿vale? Estoy comiendo. Perdón. El penúltimo capítulo. Estaba diciendo el penúltimo capítulo, porque mira, estamos a lunes 18. Hoy va a salir el penúltimo capítulo para hacer Memories. Y yo estoy en plan de hypeado, pero no puedo verlo porque mañana tengo examen. Y estoy un poco decepcionado. Ay, qué rico está mal el video. Porque a las... Ayer... No, hoy por las madrugadas, cuatro de mañana, me puse a jugar hasta las cinco a Pastel Memories y a... Un poco a Grimnos y a... ¿Qué era la fantasía? Fantasía, perdón. Y nada, me puse a jugar y luego a las cinco y media digo, voy a dibujar. Porque quería esperarme para dibujar lo que quería hacer, pero al final no lo dibujé. Así que al final me puse a ver el capítulo que no vi de Kaguya. El capítulo 10, que me ha gustado más. Ha sido genial. Mi capítulo número 11 de Weno San. Lo que no he visto ha sido Boruto, pero... El capítulo 98 creo que era, o 99. Lo que no he visto ha sido Weno San. Weno San... Perdón, lo que no he visto ha sido Boruto. Weno San sí lo he visto. El capítulo 11 y me encanta. Porque al que aparece el capítulo, lo diré en el Weno San también, de nuevo. Pero la de tenis es la que hace la voz de... De Nino. Y yo estoy en plan de, oh, guau. No lo sabía, porque vi un vídeo, justo salió un vídeo. Y estaba... Y salía la voz de Nino. Y yo, ¿cómo? Digo, pero no sé el personaje. Y yo, guau. Me quedé flipando, lo prometo. Me quedé anonado. Y... Y eso... Bueno, pero... Venga, me voy a empezar ya. Después tengo el capítulo de What is your intention. Así que nada, disfrutadlo. Vale, como estáis viendo, el próximo capítulo... Uy, perdón. El próximo capítulo se va a llamar, en resumen, es tu culpa. Acaba el capítulo número 10, acaba, con una votación en clase. Están votando para interpretar una obra, ¿no? De un ángel y no sé qué más. No creo que se ha llamado la obra. Vale, saben, para ver quién va a ser. En una urna está... Hay varios nos y un sí. Para ver quién va a salir de la nominado. En plan, quién va a ser el ángel. Primero coge Coyori, porque dice que soy la... ¿Cómo se llama? Ahí la delegada. No soy la delegada. Y lo coge y le toca que no. Canon está cogiendo la caja. Creo que no lo hace. Ella no va a actuar. Luego va Noah y Noah sale el no. Que Noah le hubiese pegado un huevo, os lo prometo. Luego va... No, Hanna no, iba a Gina. ¿Y a Ginata? ¿Hinata va? Tampoco. Luego van dos chicas más que no salen a la serie. A ver, que no salen, que son importantes. Luego coge Hanna. Hanna coge y le toca y dice sí. Y luego dice, ¿en qué me he metido? ¿Hago así? Así que nada, en el siguiente capítulo y el 12 se centra en la obra, imagino. En la obra de ella. Como Hanna como protagonista. Y Miyako irá, seguramente. Pero eso, el capítulo número 11 se va a llamar, en resumen, es tu culpa. Vale, vemos aquí a Ginata y a Hanna. Que, por cierto, en el capítulo 10 tuvieron su cita, entre comillas. Creo que fue el capítulo 10, no me acuerdo. Creo que sí, ¿eh? Y nada. Empieza con... Me encanta, por cierto. Hanna lleva su ropa de bigotón. Él pregunta a Hanna Miyako. Miyako de nuevo con esas fachas. Bueno, con esas fachas, con esas prendas. Y... Miane está contenta porque le gusta sus ropas. Porque dice, no hay nada más cómodo. Y Hanna igual dice, yo también llevo puesto lo que más me ha cajado. Está en poco en plan de... Y Hina... Este, Hina, ¿eh? Miane, me he confundido, ¿sabes? Este, Miane, este... Dice, te aferras a tus costos en plan de como... Eh, vale. A Hanna le encanta la bigotón. Es que le encanta, le encanta un huevo. Perdón. Le encanta un huevo la ropa de bigotón. Ay, que es súper buenísimo. Y es que nada, tío. O sea, ya va a acabar la serie. ¿Está bien? Ya va a acabar esta temporada una semana. Falta una semana. Lo que voy a intentar es que... En la semana de los capítulos finales... Para analizar los últimos capítulos... Voy a hacerlo largo. Voy a hacerlo en plan que dure más de 10 minutos. Ese va a ser mi objetivo. Que duren... Que lleguen los 10 minutos al menos. Cada uno. Y eso, o sea... Y luego haré ya... En unas semanas... Haré los análisis de... De lo que me ha parecido cada serie. Porque es que... Esta ha sido la primera temporada que he visto en mi vida. Y... Buah, hay un montón que comentar. Así que nada más. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!